hola amigos vamos a continuar con el ejercicio que dejamos a medio del vídeo anterior de montar un date picker en angular y hacer un post a nuestra api nos habíamos quedado como podemos ver aquí en que nos está dando un fallo al arrancar nuestra aplicación porque teníamos formularios anidados y eso pues no le gusta entonces vamos a seguir configurando nuestra aplicación tenemos que irnos a app modules y añadir el la siguiente línea aquí vale aquí que me he ido aquí vamos a añadir esta línea porque es la que nos importa ng bootstrap vale para que él entienda porque él todas estas cosas del model date picker ng tal son cosas que se trae y no se entiende entonces añadimos en app modules el primero esta importación y luego en en imports vale aquí añadiríamos el ng módulo en eje módulo y le decimos por root para que lo cargue en todos los sitios por root así y por qué no te gusta en eje módulo en eje módulo en eje módulo vale había utilizado el snippet y entonces ahora compilamos de nuevo si volvemos a nuestra ventana si volvemos a nuestra ventana solamente con haber añadido el ngb módulo app modules ya en nuestro formulario entiende y entonces le damos aquí y ya tendríamos nuestro como podéis ver aquí porque tenemos un pipe vale que en otro vídeo hablaremos de los pipes si vemos aquí en el html perdón en este vemos que aquí hemos puesto que el modelo que que coge vale el ng model que coge del date picker nos lo muestre como no lo parse a un json entonces como podemos ver aquí si le damos aquí que no nos sale el relojito porque necesitamos meter un icono pero no lo vamos a detener en eso si le damos aquí al 21 pues sale 2018 month 12 day 21 si elegimos el 17 pues vale entonces este es el modelo que coge con lo que no nos va a traer una fecha vale esto cuando seleccionamos esto no nos va a seleccionar una fecha vale tendremos que crear nosotros la fecha pero venga vamos a hacerlo poco a poco lo siguiente que vamos a hacer es en nuestro en nuestro user view model vamos a crear un para poder bindearlo a lo que nos mande el el server o sea el front vamos a crear un por ejemplo un date vale vale con lo que vamos a poner una propiedad date vale y vale con lo que como en el controlador pedíamos en el front body pedíamos un user view model pues añadiendole este date time vale de hecho para no romper nada vamos a ponerlo así como opcional pues ya tendríamos nuestra api modificada para obtener nuevos nuevos usuarios vale con el nuevo con la nueva propiedad de fecha vale ya tendríamos nuestra api modificada que más tenemos que modificar pues el servicio si tenemos nuestro servicio si nos vamos aquí a service que tenemos nuestro user service y tenemos el ad user que es el que mandaba un post a nuestra api a localhost vale pues este modelo de user que lo tenemos aquí si le damos f12 tenemos que añadir el date como date time como date perdón vale ya tenemos añadido en nuestro en nuestro modelo ya hemos añadido el date que va a ser lo que recojamos del formulario vale pues cerrado volvemos a nuestro servicio que he perdido de vista aquí en nuestro servicio con lo que ahora el data punto date es igual a user punto date teniendo en cuenta que le vamos a pasar a nuestro servicio el la fecha que vamos a recoger del formulario vale estos son cosas que estamos haciendo para añadir las nuevas propiedades y vintear las nuevas propiedades que hemos añadido en el formulario vale ya tenemos añadido en nuestro modelo la propiedad tanto en el modelo de la api como en el modelo de de front vale que es el que va a enviar el post a nuestra api ahora tendremos que ser capaces de vintear ahora que más cambios hay que hacer pues si estamos en el home component cuando hemos inicializado los campos de mi formulario vale tenemos que añadir un campo date porque si no no vamos a poder vintear nada del formulario perdón que estoy reaccionando emails creamos un nuevo campo que es el que vamos a vintear a nuestro campo fecha vale nuestro campo date nada ya salvamos con lo que ahora ya lo único que queda vamos a quitar esto de user service y el app module ya lo hemos añadido vale con lo que ahora si nos damos cuenta tenemos nuestro date picker aquí pero queremos hacer un componente reutilizable porque si queremos utilizar aquí un date picker pero queremos poner en otra vista otro date picker y en otra vista en otro date picker pues lo ideal es hacer un componente reutilizable con lo que si nos vamos aquí y aplicamos los conocimientos que vimos en hace dos vídeos de entrada de parámetros en componentes pues vamos a poner por un lado el vamos a pasar el formulario y por otro lado el nombre del campo que queremos vintear con lo que ya sabéis ponemos input que va a ser un parent form que es el padre es un form group ahora que más queremos queremos un input que va a ser el el control el el control el nombre del control que vamos a pillar con lo que vamos a poner form control esto va a ser un string y por otro lado si quisiéramos poner un label al al control por ejemplo poner arriba pues fecha de lo que fuera también y eso también quisiéramos que en cada sitio fuera diferente pues vamos a poner un form label que también va a ser un string vale ya hemos configurado los parámetros de entrada que va a recibir nuestro componente del date picker vale esto lo salvamos y como veis al añadir el form group se nos ha añadido arriba el import del form group vale que era lo que nos hace falta pues ahora ya lo único que tenemos que hacer es parametrizar la entrada de en el home component aquí vale vamos a pasarle que vamos a pasarle el parent bueno esto va entre entre corchete ya sabéis que sería parent form y ahora sería el nombre del form del form group vale que sería mi formulario vale pues le pasamos mi formulario después que tenemos tenemos un form control name vale el form control name va es un string con lo que tendríamos que pasarle como vimos en el otro vídeo comillas dobles y luego comillas dobles y luego comillas simples para como vimos aquí arriba para que fuera un string vale y esto el control va a ser date que es el nombre de el control que queremos bindear bueno aquí he puesto form control con m pero bueno no pasa nada y luego tenemos un tercer parámetro que es form label que también es un string con comillas dobles que se va a ser pues yo que sé fecha dos puntos vale súper original he sido salvo esto compila de momento va bien porque en la consola no tengo fallos ya veremos luego y ya lo único que nos queda es modificar nuestro html de atp component para adaptarlo entonces como le vamos a pasar por parámetros formulario vale no hace falta que esté contenido en un formulario suyo vale porque forma parte de otro formulario entonces vamos a dejar el input el input si aquí esto los quitamos esto los quitamos esto lo quitamos esto lo quitamos que ya hemos visto que estaba pillando bien los valores y ahora en este div vale por ejemplo esto de momento lo quitamos y vamos a poner que está en el font group vale el font group me ha puesto el snippet me ha puesto una de estas este va a ser lo que hemos hemos configurado vamos a ponerlo aquí lo que hemos configurado que va a ser este valor vale que va a ser parent form pues el font group que vamos a usar va a ser el parent form vale ahora dentro del input vale dentro del input el vamos a poner aquí como estamos simulando el un formulario si tú ves aquí este input ves que tiene un form control name vale y ya estaría vale y el label pues vamos a recrear esto vale vamos a crear aquí este label vamos a ponerlo aquí label y entonces aquí vamos a hacer primero el input el input si estamos recreando lo que va a ser un form pues sería esto sería lo mismo que copiar esto y ponerlo aquí el form control name pero esto va a ser de lo que tenemos en nuestro en nuestro en nuestra clase como el nombre del control con lo que esto va a ser así por control name y el for aquí le pasa igual vale el for será comillas comillas por form control name vale y y esto pues será lo que tenemos en formula lo que le hemos pasado por parámetro y lo que queremos que aparezca en el label de arriba vale ya tenemos hemos asignado a nuestro div el control de un formulario le hemos dicho que el label que hemos creado también por lo que le hemos pasado por parámetro el input vale le estamos diciendo que para el for control name que es date vale y el resto pues el placeholder esto es el el placeholder que tiene el nombre de la variable el el video que tiene el modelo y el ngat picker vale pues hasta aquí bien aquí el toggle que esto ya que esto ya no haría falta nada y ahora salvamos vale ya hemos salvado entonces ahora vale debería funcionar y para ello vamos a arrancar nuestra API le damos aquí le tenemos puesto el punto de interrupción y vamos a ver si la fecha que seleccionemos bueno esperar porque falta una cosa antes os he avisado que lo que crea el control no es una fecha con lo que tendremos que nosotros transformarlo en una fecha es decir en nuestro por ejemplo home component aquí este date cuando hacemos un post en el on shoot meet mira aquí nos faltaba porque hay que hacer en un user date igual y ahora hacemos aquí new date bueno date y aquí varias sobrecargas vale y esta es la que nos vale que hay que pasarle el año el mes y el y el día vale entonces aquí que hacemos pues el formal ue primero el año pues formal ue punto el nombre del control vale que sería date y year lo siguiente que se sería el mes que sería lo mismito que hemos puesto aquí nada más que con month date month y lo tercero aquí que sería date date aquí el teselink me dice que deje espacios es muy vale entonces ya tenemos aquí el user cuando hagamos un submit va a coger el user date va a ser lo que venga por el form value de lo que ha llegado por el control y lo va a añadir y va a llamar al user service vale y el user service directamente va a esto le viene por aquí y lo envía vale otra cosa como esto es un user también podríamos hacer así vale más yo creo que mejor hacemos así lo que venga por aquí lo enchufamos para allá y así no tenemos que hacer nada de nada de mapeos aquí tontos vale directamente lo que llega por aquí como no hemos transformado los datos ni directamente los hemos pasado pues lo pasamos por ahí vale vale pues vamos a ver si funciona bueno como podéis ver aquí han cambiado los estilos no son por las clases no os preocupéis entonces aquí vamos a darle y vamos a seleccionar por ejemplo el 13 de diciembre aquí vamos a poner datos aquí datos aquí datos y vamos a darle a submit vale ha llegado al get users vale por lo que sea lo tendré configurado también para que vaya y ahora ha llegado al add user vale con lo que vamos a ver lo que viene aquí en el modelo vale vale date bien a null con lo que habrá que ver por qué llega a null vale vamos a hacer ese ejercicio de ver por qué llega a null el resto de valores llega bien vale con lo que sólo ese es el que no llega vale vamos a depurar vale vale aquí lo que veo así antes de depurar es que en home component no está salvado cuando tiene un puntito blanco aquí es que no está salvado con lo que este mapeo que hemos hecho último no está contemplado no sé no sé si va a ser eso o no vale no lo he probado pero ahora de hecho vamos a hacer un shape all para ver que todo para saber que todo lo que tenemos al menos este salvado vale antes de probar nada más vamos a probar esto vamos a poner ssd ffn tal y la fecha aquí vamos a darle a submit primero ya he visto que hace un get users y ahora en user veis en date ya viene la fecha que hemos seleccionado vale con lo que hemos simplemente era eso no no fallaba vale entonces vamos bueno esto son de las pruebas que habíamos hecho anteriormente y si los estilos salen así es porque nos hemos calzado los estilos vamos a arreglarlo vale vamos a arreglarlo pues en el font group el la clase que él quería era un input group que me la he calzado antes sin querer luego en el label pues nada el label es el que le hemos pasado luego en el form control él quiere esta clase form control con lo que está bien el page holder y luego en el botón pues tiene un input group a pen que no hemos cambiado nada y la verdad que esto no hemos tocado nada con lo que yo creo que simplemente necesitaba este input group para él saber aplicar los estilos vamos a volver a cargar y como podéis ver ya lo ha puesto aquí ya no está abajo el botón aquí lo único que tenemos que poner es un icono si queremos que salga el el relojito lo que sea pero si ocupa todo es porque le hemos dado un ancho de y la fecha como podéis ver aquí viene el nombre fecha porque es lo que hemos pasado por parámetro si nosotros lo hubiésemos pasado en el home component porque queremos porque hemos hecho un componente reutilizable y aquí queremos poner un yo que sé registro y salvamos si vamos aquí en cuanto cargue veréis que poner registro vale con lo que ya podéis ver que no yo este componente me lo quiero llevar a cualquier vista teniendo en cuenta que el valor que le voy a vindear también se lo paso por parámetro con lo que yo puedo vindear el control el resultado del control que coge por el datepeaker lo puedo vincular a cualquier formulario de cualquier propiedad o lo que me haga falta vale con lo que hemos hecho un componente reutilizable y lo hemos metido en un formulario y para que veáis que funciona pues lo hemos mandado con un post a una API nuestra o sea si llega aquí es la mejor muestra de que estaba todo bien pues nada más espero que os haya resultado bastante interesante yo creo que es bastante curioso y bastante útil pues para montar datepeakers y cualquier componente que esté dentro de ngboostrap en otro vídeo vamos a ver cómo hacer inputs dinámicos que también creo que es bastante curioso y bastante útil pero yo creo que en este vídeo ya se me ha alargado más de lo que tenía pensado 20 minutos y yo creo que ya está bien con lo que si te ha gustado el vídeo dale a like si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau